Dijeron que me iba a pagar, que no lo iba a lograr Ahora que estamos subiendo quieren ya volver No se hagan ilusiones, no va a suceder Buscar los motivos para que me raje, de todos fui lo único que estilo traje No busqué la fama, busqué demostrar el talento que traigo en la sangre Más de uno me dijo que ya no la arme, pero se jodieron porque traigo el power Doctor, pena despega, yo ya aterricé, eres carroñero porque de una presa no puedes hacerte Yo tengo talento, tú tienes suerte, te crees rivales y ni que te peleen Seguimos peleando, seguimos chambeando, no hay quien nos frene Dijeron que me iba a pagar, que no lo iba a lograr Ahora que estamos subiendo quieren ya volver No se hagan ilusiones, no va a suceder Dijeron que me iba a pagar, que no lo iba a lograr Ahora que estamos subiendo quieren ya volver No se hagan ilusiones, no va a suceder Muchos me tiraron, pero con las mismas se apagaron Jugaron con fuego, pero las manos se quemaron Muchos sí me aman, pocos son los que me odiaron Unos se quedaron, otros se marcharon, pero le doy la gracia porque en verdad me di cuenta quienes son los que apoyaron 2-0-2-4 vine a dominarlo Cada show que tengo lo tengo grabado Yeah Dijeron que me iba a pagar, que no lo iba a lograr Ahora que estamos subiendo quieren ya volver No se hagan ilusiones, no va a suceder Dijeron que me iba a pagar, que no lo iba a lograr Ahora que estamos subiendo quieren ya volver No se hagan ilusiones, no va a suceder He llegado, Chris Pair MC o Azurro CPB ya se la saben Tirando fax un rato Volviendo a los inicios, ya saben aquí como andamos Dímelo a José Y ya saben aquí como y canción sagen Abecuación Dijeron que te hagan el mundo 刀 Con acer T Mil Que Se Se Se